y falompié en la Liga Europa. Botello, analizamos el once con la pizarra táctica. Adelante. Perfecto, pues curiosamente esta semana en la sala de análisis con Eduardo Carrillo jugábamos un poco a ver qué podía suceder en el entramado táctico de hoy y prácticamente lo clavamos porque son dos entrenadores que sólo saben ganar, que sólo entrenan para ganar y ponen lo mejor que tienen el terreno de juego a disposición de los espectadores y de sus clubes. Por eso hoy sale el Betis con lo más reconocible de esa manera competitiva de jugar al fútbol. Desde atrás hacia adelante un 1-4-2-3-1. Interesante de nuevo la incorporación de Guardado, seguramente por lo que tiene en frente. Ya sabemos que Pellegrini dentro de su idea de juego siempre da algún matiz táctico según el rival y hoy es que en frente está uno de los mejores equipos del mundo, sobre todo en la franja media. Y luego la parte de arriba, interesante como siempre los movimientos de Juanmi para que abandonando la banda hagamos que Carvajal sufra para no subir tanto el lateral del Madrid y Álex Moreno por lo contrario sí pueda tirar hacia arriba obligando a Rodrigo a estar más pendiente de labores defensivas, aunque luego veremos el 11 del Madrid, para que también Fekir tenga más libertad. Una libertad que siempre vendrá sustentada del futbolista clave hoy en el Real Betis-Balompié y que seguramente sea Canales, porque Canales nos puede permitir con su juego equilibrar esa batalla táctica en el centro del campo. Tres contra tres y obligando también a Mendy a no subir con tanta asiduidad. En definitiva, un equipo del Real Betis-Balompié que hoy va a tener seguramente canales y atentos a Bartra, porque últimamente ya estaba realizando esos movimientos con balón de introducir su fútbol en el centro del campo, quedando Guido como un central más y generando superioridad numérica. En definitiva, Isidro me parece que es una batalla táctica por el centro del campo donde Pellegrini quiere hoy quitarle el balón a Ancelotti, pero lo más interesante e importante, ser rápidos, verticales, ante una defensa de este Real Madrid que va con muchos jugadores hacia arriba y deja espacio hacia atrás. Una batalla interesantísima. Sin ninguna duda, son las 8 y 10, imagen. Como bien ha dicho Juan, al final es un once muy titularísimo de este Real Madrid, lo viene también diciendo Ancelotti en las últimas semanas. Y ante el Cádiz vimos algunos matices que pasamos brevemente a desgranar a los aficionados. Lo primero que está, que posiblemente sea uno de los mejores porteros del mundo, Curtin en portería, eso siempre son palabras mayores por la seguridad que transmite a su defensa. Luego, laterales, tanto Mendy como Carvajal, muy profundos, muy, muy, muy llegadores y sobre todo Mendy en banda izquierda, un auténtico puñal. De ahí que hoy el papel de Canales, tanto hacia el centro del campo para generar superioridad, como hacia atrás, para ayudar a Sabalí, se antoje fundamental. Y luego la pareja de centrales. Tal vez aquí esté la primera de las incógnitas de cara a la final, sobre todo Nacho, por si Alaba no llega a esta cita. Nacho es un jugador muy completo, pero no tan rápido. Y tal vez por ahí la presión del Betis se inicie sobre el canterano del Real Madrid, intentando que esa presión surta efecto para robar en campo rival lo más pronto posible. Después, en banda derecha, como decimos Carvajal, ¿y dónde está la clave? La clave está en el centro del campo. Son tres futbolistas que con balón son temibles, tanto Modric, Kroos como Casemiro, pero que al irse hacia arriba, es un equipo súper ofensivo, este Real Madrid es el que más goles lleva a favor de toda la liga, prácticamente 80 goles, hace que en labores defensivas se quede solo Casemiro. Y ese matiz, el que prácticamente lo fían todos, el pivote defensivo, es lo que si Juanmi abandona la banda y genera superioridad, y sobre todo Zequir, muy parecido a lo que planteamos con Busquets y el FC Barcelona, incluido Canales, podemos presionar y robar, por ahí el Betis seguro que va a tener opciones, porque el Betis hacia campo rival también es un equipo temible. Y luego en fase defensiva, sobre todo, que no tiren al mismo tiempo, ni Sabalín ni Alex Moreno, porque se van a enfrentar a dos de los jugadores más en forma en el uno contra uno, tanto Vinicius como Rodrigo. Y ya para terminar, por si faltaba alguno, pues Benzema, el futbolista total, el jugador que abandona la parte ofensiva, se mete en carril central, cae en los costados, pero para eso nosotros contamos con Guido Rodríguez. Pivote defensivo tácticamente soberbio, un futbolista diferencial que puede equilibrar en labores defensivas cualquier error, y un Andrés Guardado que cuando ha jugado de doble pivote lo ha hecho francamente bien. Por lo tanto, de poder a poder, va a ganar seguramente el equipo que robe más cerca de la portería rival, y nosotros la presión tras pérdida la tenemos muy asimilada, es una seña de identidad, Isidro. Carrillo, algo que destacar, que reseñar del once del Madrid, que al final lo que ha hecho Botello también lo que decía...